admirada, respetada, Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, que ya llegó para otra mesa de investigación, Contralínea, sin censura en esta alianza informativa que deja constantemente la víbora chillando. Querida Nancy, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludo desde Monterrey. Buenas noches, Vicente, buenas noches a la audiencia. Oye, Nancy, pues hay varios temas ahí, buenísimos. Por ejemplo, por lo de lo reciente de la nota de que Norma Piña no va a ir al Senado, pues hablemos precisamente de los fideicomisos en el Poder Judicial, Norma Piña dice que no hay condiciones para el diálogo y se baja de lo que ya parecía todo un hecho, su visita al Senado de la República, Nancy. Vicente, pues es que desde las primeras declaraciones estaba ella condicionando cómo tenía que ser este diálogo. De entrada decía que pues se tenía que dar en el marco del respeto a la autonomía, pero hay que entender que para la ministra Norma Piña y para los ministros y ministras de la Corte que conforman esta ala pues ultraderechista, esta ala ultraconservadora, la autonomía es el dinero, ¿no? O sea, prácticamente todo lo han reducido a el respeto de los fideicomisos, sé que los fideicomisos no se toca, la Corte no se toca este discurso. Entonces era de alguna manera previsible que Norma Piña no iría al Senado o por lo menos iba a argumentar que no existían estas condiciones y también indicar que ella en su pues en su diatriba está este momento que se toma al inicio de la sesión de este de este lunes, ya iba a decir miércoles, ya me estoy saltando, este lunes veintitrés de octubre, pues ella también señalaba que su defensa es por todos los mexicanos, por los más vulnerables, como si ahora resulta que el poder judicial, sobre todo la élite del poder judicial de la federación, son los mexicanos más vulnerables, es decir, no se toma ni un momento para reflexionar acerca de esta propuesta de que los quince mil millones de pesos que se tienen para estos lujos, estos dispendios de la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura y también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se destinen a estas becas, dos millones de becas para niñas y niños en situación de pobreza que asisten a educación básica, pues no, ni un momento, ni una reflexión, absolutamente nada, no hay nada tampoco en el sentido de reflexionar qué pasa con este abuso de poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral, nada, absolutamente nada, como si ellos estuvieran por encima del resto de los mexicanos y mexicanas, cuando en realidad la población, el pueblo, la mayoría, pues ya estamos hartos de ver cómo manejan la injusticia, porque en realidad esta Suprema Corte no genera justicia, pues a su antojo, a sus intereses, siempre también intentando manipular, además de la mano de los medios corporativos, con una narrativa donde se nos asegura que ellos son los buenos y existen los malos, ¿no? Y en realidad mintiéndole en la cara al pueblo de México, diciendo que ellos pues no tienen ningún beneficio, pues no, ahorita no, el tema es cuando ya se retiren como ministros en retiro, de ahí van a obtener una, digamos, una pensión adicional a lo que realmente merecen. Ya de por sí se embolsan alrededor de 700 mil pesos mensuales, es una millonada del dinero del pueblo de México, como para todavía estarles dando más, o sea, la beca la quieren para ellos, Vicente, o sea, no quieren darle estos dos millones de becas a niños pobres, a niñas pobres que están en educación primaria o en educación preescolar, y si ellos asumir que necesitan una beca, o sea, si ya de por sí les estamos pues pagando lo que ni siquiera devengan, porque ahora resulta que ellos dicen que trabajan mucho, pues cuen mucho, si siempre están en sus vacaciones, si además tienen pues estos horarios de que ni siquiera cumplen ocho horas, además lo hacen dañando al pueblo cuando sí empiezan a ejercer su función de interpretar la Constitución, lo hacen pues en perjuicio del pueblo de México, Vicente. Oye, Nancy, nada más.